¿Qué es la asociación de referencia en defensa del patrimonio cultural en España? ¿Qué es la asociación de referencia en defensa del patrimonio cultural en España? ¿Qué es la persona que me iba a haber acompañado, que le hubiera gustado asistir, pero que por motivos personales no ha podido y que es la que ha diseñado todo el programa que encuentran ustedes y ha preparado toda la documentación de la jornada? Es la responsable de comunicación y de un programa de la plataforma de micromecenazgo que desde hace años también funciona en Hispania Nostra y del que llevamos recaudados, luego lo veremos un poquito más en concreto, pero más de 400.000 euros. Ana Zarco Colón, que es la responsable de la lista roja, que es historiadora del arte y que también mantiene reuniones con muchísima frecuencia sobre todos aquellos elementos en peligro que llegan hasta nosotros gracias a la ciudadanía y que pasan por un comité científico que se reúne también de manera permanente y evalúa si esos elementos deben pasar a conformar la lista roja o si de la lista roja deben pasar a formar parte de la lista verde. Una junta directiva, algunos de los miembros de la junta directiva nos acompañan también en esta jornada, gente muy implicada y sobre todo que yo creo que tienen un amplio conocimiento sobre el patrimonio. Y aquí también quería hacer especialmente hincapié porque estos son todos nuestros delegados en todo el territorio. Bueno, para nosotros los delegados son fundamentales porque finalmente un equipo conformado, como les digo, por cuatro personas y el resto de voluntarios, todos erradicados en Madrid, no tenemos manera posible de llegar hasta el territorio y a esa cercanía, no es una cuestión de que no tenemos el suficiente músculo. Con lo cual hemos nombrado una serie de delegados, todos voluntarios, que nos informan de distintos aspectos, relacionados con la lista roja, relacionados con jornadas, con temas, con buenas prácticas. Y bueno, yo lo que creo es que esto empieza a notarse mucho en nuestra actividad porque finalmente yo creo que nosotros estamos en un momento en el que crecemos en número de socios, pese a que en España, tengo que decirlo, que lamentablemente no tenemos una, no hay una sensibilidad hacia la importancia que tiene el asociacionismo, lo importante que es que la sociedad civil cada vez participe más en estas materias. Pero sí que es cierto que, bueno, al final, bueno, pues vamos sumando y poquito a poco yo creo que vamos ganando en músculo. Algunos de nuestros delegados, Aurelio, sentado, que va a ser una de las personas que va a moderar una de nuestras mesas redondas de hoy, una persona muy entregada, bueno, a su pasión, que yo creo que su principal pasión es el patrimonio y, bueno, muy necesario. Igor Cachugalde, que también está moderando otra de las mesas y que es nuestro delegado en el País Vasco, así que, bueno, muy bien, porque así le pueden poner ustedes todos cara. Y José Vicente Valdenebro, que, bueno, es un premio Europa Nostra, bueno, es una persona fundamental en el trabajo que se ha hecho, yo creo que durante muchos años, en una ciudad como Pamplona y que además, a su vez, también, además de amigo, pues es nuestro delegado y, bueno, también nos ha querido acompañar en esta jornada. ¿Dónde estamos? Pues les decía que estamos en Madrid y, bueno, luego tenemos esa serie de delegados, como ven ustedes aquí, que no voy a enumerar uno a uno porque si no sería un poco largo. Y esto es lo que somos. Y un pequeño vídeo. Más de 40 años rescatando la historia para que su recuerdo perviva. ¿Cómo? Haciendo que resurja la herencia que recibimos. Compartiendo con Europa nuestra riqueza cultural. Celebrando con los que dan parte de su vida por esto y aplaudiendo a los que sacrificaron su tiempo. Dando la bienvenida a todos los que quieran recorrer este camino. E inventando nuevas formas de hacer historia. Si alguien nos pregunta, ¿qué hacemos? Es esto. Guardamos nuestra memoria para que conviva con el futuro. Hispania Nostra. Patrimonio. Somos todos. ¿Qué hacemos? Nacemos, como les decía, en el año 1976. Y, bueno, por concretar un poquito, lista roja, el foro de asociaciones y gestores culturales. Entonces, Hispania Nostra de autor. Esto es un programa que nos inventamos con motivo del confinamiento, para acompañar a los socios. El micromecenazgo, la plataforma, excursiones y visitas, publicaciones y revistas. Los premios Hispania Nostra a las buenas prácticas, que se crean en el año 2011. Hispania Nostra contigo en casa, que es un programa que sigue en marcha y que, bueno, nos ha permitido, yo creo, que mantener un contacto con los socios más estrecho. Y hablamos, presentar muchos proyectos y, bueno, dialogar un poco entre todos. Congresos y jornadas, como les decía. Y la lista roja, que yo creo que es una de las actividades por las que más se conoce a Hispania Nostra. Porque, bueno, al final, esta es una herramienta muy espontánea, porque son los propios ciudadanos los que hasta nosotros llegan. Nos envían a aquellos elementos patrimoniales que creen que están en riesgo de peligro o de desaparición. Y, como les comentaba, bueno, nosotros, la información que tienen que cumplimentar es muy sencilla. Es una ficha con una descripción y unos campos, bueno, en los que no se pide demasiada información. Es decir, que prácticamente no hace falta ser un profesional para cumplimentar una de estas fichas. Entonces, la ficha a nosotros nos llega y pasa por un comité científico y, bueno, pues este es un poquito en la conclusión. Hay 1.089 que están en la lista. Hay una lista verde que yo creo que cada vez crece más, que es un dato, bueno, es más o menos un 20%, quizá un poquito menos, de todo lo que entra en esa lista roja que pasa a formar parte, a engrosar esa lista verde. Y una lista negra que es, bueno, son aquellos elementos en los que se han visto tan sumamente alterados sus valores que, bueno, que ya, bueno, pues lamentablemente han desaparecido. Bueno, es un comité científico, como les decía. Aquí tienen el comité científico. Toda esta información, quien quiera ampliarla, la encuentra, está disponible en nuestra página web. Pero, bueno, son los profesionales que integran ese comité científico. Un arqueólogo, un arquitecto, una paisajista. Pedro Ponce de León, que a su vez es arquitecto y miembro también de Europa Nostra. Rosa Martínez Segarra, que es una historiadora. Y Rafael García Serrano, que es un conservador de museos. Hay unos criterios de inclusión, muchas veces el sentido común. Y, sobre todo, la necesidad y la importancia de que, además, nosotros siempre damos voz al interesado. Esto es una cosa en la que a mí me gustaría hacer hincapié. Es decir, nosotros no incluimos nada en la lista roja, que no, sin haberlo advertido. Es decir, normalmente avisamos, damos un tiempo para que nos manden más información por si, bueno, pues si se ha producido algún cambio o hay algo que nosotros desconozcamos. Inmediatamente después, bueno, si no ha habido una contestación o, bueno, o con la información o la documentación que nos ha aportado no es suficiente, pues entonces se incluye en esa lista roja. Este es un poquito el mapa. Estamos trabajando en una nueva página web que va a tener un mejor motor de búsqueda. Y, bueno, yo siempre quiero hacer hincapié en este mapa, sobre todo de cara a los periodistas, que seguro que hay alguno aquí, que el mapa hay que saber interpretarlo. Es decir, claro, hay una desigualdad importante, ¿no? Entre otros motivos, porque, como digo, esto es una herramienta espontánea. Entonces, nosotros tenemos más socios en unas comunidades autónomas que en otras. Con lo cual, hay veces que, claro, si yo tengo muchos socios en Castilla y León, que además es la que más patrimonio tiene, pues evidentemente llega mucha más información. Entonces, bueno, porque hay veces que hay una tendencia a hacer como una especie de ranking, ¿no? Cuando nos hacen entrevistas. Bueno, ¿y por qué tiene más patrimonio? Es que está peor el patrimonio en unos sitios que en otros. Bueno, sí que es verdad que, bueno, puede haber un desequilibrio. Pero, principalmente, es que nosotros nos nutrimos de la información que nos llega de los socios. Y no tenemos los mismos socios en Cataluña que en el País Vasco o que, por ejemplo, en Castilla y León, que tenemos muchísimos socios, o en Extremadura, que estamos muy implantados. Bueno, pues porque históricamente lo hemos estado y es donde más socios hemos tenido. Aunque la mayor parte de nuestros socios están en la Comunidad de Madrid. Bueno, esto ya es en concreto la lista roja actualmente como está en Álava. Unos ejemplos. Y la plataforma de micromecenazgo. La plataforma de micromecenazgo, bueno, pues les decía antes que habíamos recaudado más de 400.000 euros. Porque lo interesante, además, es que muchas veces llegan elementos a la lista roja. Y de la lista roja nosotros siempre intentamos positivizar dentro de lo que se puede el que también hay otras posibilidades de éxito. Es decir, que, bueno, puede entrar algo en la lista roja. Y muchas veces no solamente hay un socio o un interesado, una persona física, sino muchas veces hay asociaciones que trabajan sobre el territorio. Y, bueno, nosotros les ofrecemos siempre una plataforma de micromecenazgo como la nuestra. Que, bueno, últimamente la verdad es que hemos conseguido que las campañas tengan éxito. Estos son algunos de los ejemplos desde que se inició, que iniciamos esta plataforma. Que es la única en España dedicada exclusivamente a la restauración del patrimonio cultural y natural. Y esto es un pequeño vídeo. En 2014 nace Todos a Una, la única plataforma de micromecenazgo especializada en patrimonio cultural y natural de España. Una herramienta muy útil que sirve para apoyar a aquellos promotores públicos o privados y ofrecerles los medios técnicos, económicos y materiales para la salvaguarda, difusión y conservación del patrimonio. Después de cinco años de andadura, nos renovamos, mejorando nuestros servicios y ofreciendo más facilidades para el promotor y el donante. Admitimos pagos en efectivo, transferencias bancarias y aportaciones con tarjeta. Adquirimos experiencia. En seis años hemos recaudado más de 356.000 euros para salvar nuestro patrimonio. Pero nadie dona si no conoce lo que financia. Hispania Nostra es la única plataforma altruista especializada en divulgar las necesidades de nuestro patrimonio artístico. Internet y redes sociales son sus armas de captación. En el 19 hemos tenido 10 proyectos aprobados. Y eso supone un récord, un crecimiento anual de casi el doble. En Balcabado León necesitaban 20.000 euros para salvar su artesanado mudéjar de hace 500 años. Objetivo conseguido. Y en Badocondes, Burgos, 40.000 para restaurar el retablo. Les han sobrado 5.000. Un motor de impulso turístico para el propio pueblo. La ley de mecenazgo permite desgrabar un 75% de lo aportado, pero los expertos no creen que esa sea la razón principal de este boom. Es más, la gente habla de pasión. La pasión por conservar lo mejor que tienen y que eso sirva también para luchar contra el éxodo rural. En vuelta a casa, el obispado de Alcalá ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos. La campaña de micromecenazgo que estamos haciendo gracias a Hispania Nostra para buscar ayudas para poder comprar la pieza de Londres. Más de 2.000 personas se han beneficiado de su correspondiente derrabación fiscal. El micromecenazgo acude a lugares recónditos. Es la voz de la sociedad civil que defiende su legado. Es el latir de la unión de todos. Bueno, pues una otra de las últimas actividades que ya les voy a presentar, porque no irnos demasiado en el tiempo, es el foro de asociaciones y gestores culturales, porque, bueno, nosotros nos nutrimos también mucho de aquellas asociaciones que, bueno, pues que pelean por su patrimonio e intentamos que todos los años organizamos un congreso. El año que viene va a tener lugar, bueno, el año que viene no, disculpen, en junio va a tener lugar en Menorca, del 2 al 5 de junio. El tema de este año es patrimonio y sostenibilidad. Y, bueno, lo que hacemos es intentar aunar a una serie de asociaciones, debatimos en torno a un tema y, al mismo tiempo, que ellas tengan la posibilidad de dar a conocer sus actividades. Jornadas. Esta es la última jornada que, bueno, este es un programa nuevo. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación Santa María La Real, bueno, pues para visitar, no había visto la foto, para visitar distintos lugares que tienen interés. Y este es un viaje que han hecho precisamente la semana pasada. Estuvieron aquí, en Vitoria, estuvieron visitando también el Valle Salado. Aquí está otro de nuestros miembros de la Junta Directiva, que es Chara López, que es una persona muy activa, que acompañó a este grupo y que, bueno, que en esta ocasión suele acompañarnos también a estas jornadas porque la Fundación Banco Santander patrocina los premios Hispania Nostra, pero en esta ocasión no nos ha podido acompañar. Pero, bueno, yo quería tener un recuerdo para ella y, bueno, pues aquí lo tenemos. Y otra de nuestras jornadas que va a tener lugar próximamente es esta. Nosotros creemos también que la salvaguarda del patrimonio pasa por una educación patrimonial y hemos elegido un lugar como este, que también es un premio Hispania Nostra. Lo que ven ustedes es la Fortaleza de la Mota, es un lugar que se encuentra en un sitio muy bonito, que es un pueblo en la provincia de Jaén, que se llama Alcalá Real. Y, bueno, esto es un poco el espacio. Hace ya dos años tuvimos una primera jornada y hemos continuado con esta y pretendemos que, bueno, sea el enclave que hemos elegido para llevar a cabo nuestras jornadas de educación patrimonial. Este año, además, hablaremos, bueno, pues, la jornada se llama El Arte no Mancha porque queremos un poco diferenciar, ¿no?, entre lo que es arte urbano, de lo que es el vandalismo y, bueno, y es una inscripción gratuita y tendrá lugar del 21 al 22 de abril. Los premios Hispania Nostra, vamos muy rápido. El 8 de abril terminan las candidaturas. Bueno, esperamos que este año tengamos, al igual que en anteriores ocasiones, la verdad es que bastantes proyectos. Y este es el último vídeo que les presento. El 8 de abril. El 8 de abril. Los últimos que se han fallado. El premio especial, esto es la Real Maestranza. Las categorías, bueno, hablaremos en profundidad en breve, voy rápido. Las actuaciones, esto es en Ruesta, una zona que les recomiendo. La segunda categoría, el patrimonio como motor de desarrollo social y económico. Y, bueno, esto es un lugar impresionante que, por supuesto, vamos a visitar este año en esa reunión de asociaciones de la que les hablaba antes. La categoría 3, Andando Córdoba. Y luego los premios Europa Nostra, que son todos estos. Mencionaba antes también Luis Cueto en sus palabras. España es el país con mayor número de premios concedidos por Europa Nostra, con un total de 212. El Valle Salado de Añana. Las murallas subidas de Vitoria-Basteis, que, por cierto, ayer tuvimos el privilegio de poder visitar. El plan director de la restauración de la Catedral de Santa María, que también está aquí su director, bueno, que también es un premio y ayer también nos gustó muchísimo. Y la restauración del casco histórico. Y, bueno, esta imagen se las he traído porque el próximo 3 de mayo la reina Doña Sofía va a entregar los premios Hispania Nostra, las buenas prácticas, y los premios europeos de patrimonio, el 3 de mayo, en el Museo Sefardí de Toledo. En un acto que, bueno, es un acto solemne. El espacio es inmejorable. Además, en el Museo Sefardí se acaba de acometer una rehabilitación muy interesante y yo creo que, bueno, pues, que será una, como todos los años, será una cuestión que espero que nos puedan acompañar. Y nada, muchísimas gracias.